Kendri Páez está siempre bajo la lupa a nivel local y fuera de las fronteras por su juventud y su fútbol para Independiente del Valle y también para la selección de Ecuador. Por el otro lado, el futuro jugador del Chelsea comparte una estadística con la Min Yamal de Barcelona, una de las grandes figuras de la Eurocopa 2024 que la ganó con España. El Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos, CIES, publicó el top 10 de los jugadores sub-21 como Infiltrator Created. Esto significa los jugadores con mayor habilidad para colarse entre líneas, abrir espacios y generar ocasiones en el arco contrario. Páez aparece en segundo lugar detrás de la joya de España con un putaje de 83,8 en esta estadística y el jugador de Barcelona de España está liderando con 89,6 en la estadística. En el top 5 se destacan los dos jugadores que tienen 17 años por encima de Desiree Doe de 19, Fabio Miretti de 20 y Oscar Globe también de 20. Yamal y Páez se destacan en esa labor en sus equipos. Aunque el jugador ecuatoriano no pudo demostrar aquello en la Copa América donde tuvo destellos de su buen juego, en su club sí se ha consolidado para generar esa estadística en la creación. El futbolista español sí dio un paso adelante con su selección y en su primer torneo grande fue elegido el más destacado entre los jóvenes, además de figurar en el equipo ideal por su regularidad y buenas actuaciones. A Páez por ese lado le costó más en el torneo de Estados Unidos, pues si bien jugó todos los partidos como titular, el aspecto ofensivo no fue el punto más alto en general del equipo y sin posesión y sin balón realmente no pudo destacar como pretendía.